El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentó siete medidas de apoyo a las familias, autoempleo y las micro, pequeñas y medianas empresas por un monto de 2.900 millones de pesos. Señaló que adelantará la entrega de 1.600 millones de apoyo a las familias más vulnerables a través de apoyos alimentarios, apoyo económico a las amas de casa y apoyos para los artesanos. También destinarán 300 millones de pesos para apoyar a los productores del campo en la compra de insumos, equipamiento, fertilizantes y canastas para el autoconsumo. Ante lo que está ocurriendo en otros países del mundo, como en Italia, en España, en Estados Unidos, donde la enfermedad se está propagando a gran velocidad, es necesario que sumemos esfuerzos y que con la participación de todos fortalezcamos las acciones de prevención y contención. Conscientes de las implicaciones económicas para miles de familias mexiquenses y con el compromiso de anunciar próximamente un paquete de acciones de apoyo a la micro, pequeña empresa y al autoempleo, en este momento anuncio que en el Estado de México fortaleceremos las medidas de aislamiento y de sana distancia. Todos los sacrificios que realicemos ahora, que el brote se encuentra en su etapa inicial, nos permitirán superar más rápidamente la pandemia y sus efectos.